Hola amigos, estoy súper emocionado porque se me ocurrió una idea, una locura, algo que nunca pensé que haría, pero estoy comprometiéndome a cruzar Suramérica, del mar a mar, de Chile a Argentina, vine del mar, nueve ciudades principales, la cordillera a 26,000 pies de altura, en bicicleta. Y eso se me ocurrió porque mi amigo Pablo, Paul, cruzó de Seattle a Nueva York en Norteamérica. Ahora vamos a hacer esa locura no simplemente para matarnos, sino porque queremos ayudar a los demás, a los marginados, a los oprimidos. Eso es el llamado que Cristo ha puesto sobre nuestras vidas y eso es para ayudar a los niños con cáncer. Pues ese es el anuncio, prepárense, hay más información que viene, pero estamos entrenando y vamos en septiembre. Hey, my name is Paul, I'm super excited to do this ride. I did a ride across North America for Charity Water, and now it's time to do South America for kids with cancer. Hi, my name is Essence Barton, and I'm a professional mountain bike racer, and I'm excited to do this ride to help kids with cancer. Y para que todos sepan, Paul y Essence son profesionales y yo no. Oren por mí, por favor.